Buscando palabras perdidas Ficciones, partidas, siniestras Tengo miedo a perderme en la noche y no verme jamás No querrás convencerme porque voy dos pasos atrás Bailaste, prendido las luces Los sueños, rendidos, absurdos Es la nada, es la noche, es vacío que no volverá Infortunio inocente, la puerta se cierra y no hay más Ya no hay viento en primavera Ya no quedan más respuestas que un lienzo que evitar La existencia de mostrar En verano no hay cosecha Ya no quedan más respuestas que un lienzo que evitar La existencia de mostrar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh